Pruebas extremas de rendimiento y también test en juegos con el Samsung Galaxy S24 Ultra donde vamos a estar probando algunos de los juegos más jugados dentro de la plataforma de dispositivos móviles y además le vamos a estar pasando algunos benchmarks y vamos a ver que resultados arroja el teléfono más premium avanzado y además potente que tiene Samsung hasta el momento así que lo único que tienes que hacer es no moverte ni un milímetro de la pantalla porque ya estás en Cuspitec, tu canal de tecnología favorito Yo soy Tomás y luego de la intro, comenzamos Y bien, vamos a comenzar con el test de rendimiento en pruebas sintéticas y juegos con el Samsung Galaxy S24 Ultra donde le vamos a estar pasando algunos benchmarks y vamos a ver que resultados arroja y también vamos a estar probando algunos de los juegos más jugados dentro de la plataforma de dispositivos móviles Vamos a comenzar con el video de hoy y lo primero que vamos a estar haciendo es un repaso por todas las características de este dispositivo cabe aclarar que en el interior de este S24 Ultra vamos a encontrar al Snapdragon 8 Generación 3 for Galaxy que es una variante exclusiva que tiene Samsung para sus dispositivos móviles básicamente lo que hace Samsung es un pequeño overclock, un aumento de frecuencias para obtener un extra en cuanto a rendimiento en este caso lo que hace Samsung es overclockear básicamente aumentar la frecuencia del núcleo primario de la CPU que es el núcleo más potente es básicamente el Cortex-X4 en esta ocasión en este caso pasamos de los 3.33 GHz de frecuencia a los 3.39 GHz de frecuencia en el núcleo primario de la CPU pero ojo porque Samsung a los demás núcleos le recortó unos 100 MHz de frecuencia y esto yo creo que lo hizo en una medida para obtener un equilibrio entre rendimiento y estabilidad aún así hoy en día sigue siendo uno de los procesadores más potentes que vamos a encontrar en el mercado este Snapdragon 8 Generación 3 cuenta con 4 clústeres tenemos en primer lugar el núcleo primario que es el más potente el Cortex-X4 que corre a 3.39 GHz de frecuencia luego tenemos 3 núcleos Cortex-A720 que corren a 2.9 GHz y tenemos 2 núcleos más Cortex-A720 pero estos están limitados a 2.2 GHz de frecuencia y por último tenemos 2 núcleos más Cortex-A520 también a 2.2 GHz de frecuencia luego tenemos la GPU que es la Adreno 750 que también tiene un overclock y logra una frecuencia de 1 GHz es una verdadera locura además de que se trata de un procesador con un proceso de fabricación en 4 nanómetros antes de la salida del S24 Ultra todos creíamos que Samsung en esta nueva generación iba a traer el procesador con un proceso de fabricación en 3 nanómetros pero no, es de 4 nanómetros al igual que el Snapdragon 8 Generación 2 for Galaxy también viene acompañada de RAM con tecnología LPDDR5X y tenemos tecnología de almacenamiento interno UFS 4.0 que después en los test van a ver a qué velocidad de lectura y escritura trabaja esta memoria que es una verdadera locura si comparamos este Snapdragon 8 Generación 3 for Galaxy con el Snapdragon 8 Generación 2 for Galaxy de su antecesor básicamente del S23 Ultra este procesador ofrece un 20% más de rendimiento para la CPU un aumento del 26% de rendimiento para la GPU básicamente para la gráfica y un aumento de entre el 40 y 42% más de rendimiento para la NPU que es básicamente el cerebro que se encarga de administrar todo lo referente a la inteligencia artificial que es donde se centra este S24 Ultra así que esto es un poquito un repaso por todas las características y el hardware de este dispositivo así que vamos a pasar directamente a los benchmarks y vamos a comenzar con Antutu Benchmark donde nos dio un puntaje de 1.835.000 puntos acá a continuación les voy a estar dejando en detalle todos los resultados que arrojó en las distintas pruebas también le pasamos un test en cuanto a la memoria interna y en este caso déjenme buscar por aquí nos dio una velocidad de lectura de más de 4000 MB por segundo y una velocidad de escritura de alrededor de unos 3000 MB por segundo con un puntaje total de 183.134 puntos también le pasamos la prueba de inteligencia artificial para ver cómo trabaja esa NPU y me dio un puntaje en este caso déjenme buscar por aquí un puntaje total de 1.440.000 puntos me encantaría tener el S23 Ultra aquí al lado para comparar pero desgraciadamente se me hace imposible en este momento conseguir un S23 Ultra pero como te digo ofrece un 40% más de rendimiento para la NPU que obviamente es la que se encarga todo lo referente a la inteligencia artificial así que se los debo me encantaría mostrarles y comparar entre un S23 Ultra y un S24 Ultra pero se me hace imposible vamos a pasar a la siguiente prueba y nos vamos a ir a Geekbench donde obtuvimos un puntaje de 2267 puntos en mononúcleo y 7040 puntos en multinúcleo si pasamos a 3DMark le pasamos la prueba más extrema o más exigente que es Wildlife Extreme Stress Test donde obtuvimos un mejor puntaje de 4.955 y uno más bajo de 2.421 y fíjense este dato porque en estabilidad obtuvimos un 48.9% básicamente perdió el 50% del rendimiento bajo condiciones de estrés ya vamos a hablar más de esto en detalle a continuación así que lo voy a estar dejando un poco aquí con el test fíjense que también logró una temperatura de 43 grados como máximo así que también les dejo el test a continuación bien detallado vamos a PCMark donde también le pasamos un test vamos a ir aquí a la sección de mi dispositivo y en este caso nos dio un puntaje de 19.612 puntos fíjense por acá también les voy a estar dejando el test en detalle para que lo puedan visualizar mejor los gráficos y tal y también le pasamos la prueba de CPU Throttling para medir cómo el procesador trabaja bajo condiciones de estrés básicamente si logra mantener el rendimiento bajo condiciones de estrés como te estoy diciendo y en este caso le pasamos el test acá tengo una captura de pantalla para que lo puedan ver y este procesador logró mantener solamente el 63% del rendimiento dicho de otra manera básicamente bajo condiciones de estrés este Snapdragon 8 Generación 3 for Galaxy perdió en torno a un 37% del rendimiento así que yo creo que no sé si es tan eficiente este Snapdragon 8 Generación 3 for Galaxy quizás con alguna actualización lo mejoren pero no sé si es tan estable como te digo es uno de los procesadores más potentes que vamos a encontrar en el mercado pero bueno le falta un poquito de optimización y tiene que mejorar un poquito más las temperaturas para que sea un poco más estable a lo que me estoy refiriendo así que esto es un poquito los test de rendimiento que le pasamos a este Galaxy S24 Ultra me encantaría tener en este momento un S23 Ultra para comprarlo pero desgraciadamente no lo tengo así que una vez que pasamos todos los test de rendimiento y mencionamos un poco las características del dispositivo vamos a comenzar con el test en videojuegos y bien gente vamos a comenzar con el primer juego de la lista y ese es Free Fire así que lo vamos a ejecutar rápidamente vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar fíjense que acá en la parte superior izquierda de la pantalla van a encontrar tanto el uso de la CPU como de la GPU y también pueden ver los fotogramas por segundo en tiempo real esto es una herramienta que nos brinda Samsung para medir un poco el rendimiento del dispositivo bien, ya terminó de cargar bastante rápido vamos a irnos a la sección de pantalla y fíjense que lo tenemos todo en prácticamente alto diría que es prácticamente un chiste ejecutar este juego en este S24 Ultra porque el potencial de este hardware es una verdadera locura aún así lo vamos a estar probando fíjense que tenemos 60 fotogramas por segundo estables ahora me voy a meter en una partida y una vez que esté dentro de la partida vamos a continuar con el video y bien gente acabamos de caer así que vamos a comenzar con esta pequeña partida para que vean un poco el rendimiento de este Free Fire en el S24 Ultra como te digo es un hardware que va muy pero muy sobrado todo el potencial que tiene este hardware es increíble y la verdad que ni se despeina con este Free Fire este no es un motor gráfico diríamos tan exigente como lo de otros juegos no se trata de Unreal Engine ni nada por el estilo así que lo puede correr excelente fíjense que lo tenemos a 60 fotogramas por segundo más que estables es más yo creo que podría tirar muchísimos más fotogramas por segundo pero bueno el juego lo limita a esta cantidad de FPS y la verdad que va excelente como ves la jugabilidad es muy buena y se ve espectacular en esta pantalla así que vamos a continuar un poco más por aquí vamos a ver si hacemos alguna baja y quedaría excelente para el gameplay y bien gente parece que tenemos a nuestras primeras víctimas vamos a ver si hacemos alguna baja y ya con eso cerramos este pequeño gameplay en Free Fire porque la jugabilidad es bastante pero bastante buena así que vamos a ver si nos hacemos una pequeña baja bueno nos terminaron bajando como pudieron ver funciona excelente se ve muy bien y la jugabilidad como te digo es excelente así que vamos a continuar con el siguiente juego de la lista continuamos con el siguiente juego de la lista acá aumentamos un poco más la exigencia gráfica y se trata de Asphalt 9 que lo vamos a ir abriendo vamos a dejarlo por aquí hasta que termine de cargar debería cargar bastante rápido porque tenemos una memoria interna muy veloz así que vamos a esperar un poco más ya debería terminar de cargar ahí terminó de cargar muy rápido la verdad la velocidad de respuesta y tal vamos a irnos a ajuste del juego sonido y visual lo tenemos en mejor calidad no se puede poner más alto que esto fíjense que la calidad de los modelos de los vehículos y tal se ve brutal la verdad así que vamos a irnos al modo de historia como siempre hacemos en nuestros test de rendimiento vamos a irnos por acá y vamos a probar nuestros mapas le vamos a dar vamos a elegir nuestro challenger le vamos a dar en jugar y vamos a ver que tal rinde este Snapdragon 8 generación 3 4 Galaxy en nuestro Asphalt 9 vamos a ver si continuamos 3, 2, 1 ya comienza la partida y vamos a ver que tal es el rendimiento que tiene para ofrecernos antes que nada fíjense que visualmente es una locura como se ve sinceramente se ve brutal y fíjense que en el lado izquierdo de la pantalla tenemos los fotogramas por segundo que el juego los limita a 60 fotogramas por segundo y son muy estables los fotogramas vamos a continuar un poco más por aquí es una locura como se ve lo tenemos a la pantalla en 1440p y se ve brutal la verdad una experiencia de juego de locos vamos a continuar por acá una experiencia de juego muy buena la verdad que el rendimiento con este hardware es una verdadera locura más allá de que tiene este procesador algunos problemitas de temperatura la verdad que es uno de los hardware más potentes que vamos a encontrar en el mercado actualmente así que esto fue un poco Asphalt 9 en este S24 Ultra visualmente se ve de locos la experiencia de juego también es muy buena así que vamos a continuar con el siguiente juego de la lista continuamos con el siguiente juego y vamos con el más que conocido y más que jugado Call of Duty Mobile lo vamos a ejecutar rápidamente esto es un juego que ya ha madurado bastante es un motor gráfico que está muy bien optimizado así que vamos a esperar a que termine de cargar y vamos a ver en qué configuración gráfica lo tenemos a este Call of Duty Mobile con este S24 Ultra justo se puso a descargar algunos recursos es que ha venido la nueva versión de este juego que tiene un tema muy así Synthwave así que vamos a esperar a que termine de descargar todo y vamos a comenzar con el gameplay ahí le vamos a ver en confirmar ahí va a tener que iniciar sesión adentro del juego y ya deberíamos estar dentro de este Call of Duty Mobile ahí está ahí inició vamos a irnos rápidamente a la ruedita de configuraciones luego a sonido y gráficos y lo tenemos en esta configuración en calidad gráfica lo tenemos al máximo y en cuadros por segundo también lo tenemos al máximo puedo colocarlo en Ultra en cuadros por segundo pero fíjense que cambia la calidad a media distancia así que le vamos a dar en máximo para que dé todo de sí este hardware y lo demás como se llama configuraciones lo tenemos más o menos en esta configuración está básicamente todo por defecto reflejo del agua vamos a poner que sí y bueno yo creo que está así iluminación volumétrica brillo también bueno básicamente está todo en alto así que vamos a ir hacia atrás y vamos a entrar en el modo Battle Royale para que vean un poco el rendimiento de este Snapdragon 8 Generación 3 4 Galaxy en el S24 Ultra así que una vez que esté dentro de la partida continuamos con el video y bien gente acabamos de aterrizar hace instantes nada más así que vamos a comenzar con este pequeño gameplay para que vean un poco el rendimiento que ofrece este Snapdragon 8 Generación 3 4 Galaxy del S24 Ultra fíjense nuevamente que del lado izquierdo tenemos tanto el uso de la CPU como de la GPU que no se están usando al 100% y también tenemos los fotogramas por segundo que siempre los limita o los tiende a limitar a 60 fotogramas por segundo en la mayoría de videojuegos y el rendimiento es muy pero muy bueno fíjense también la experiencia de juego es genial la verdad así que vamos a continuar un poco más por aquí nuevamente si hacemos alguna baja quedaría genial para el video pero lo que me interesa es que vean cómo se desempeña y la verdad que el rendimiento es francamente bueno de todos modos es un juego que hace ya varios años que está dentro de la App Store y la verdad que es un motor gráfico que ha madurado muchísimo ya tiene un nivel de optimización muy bueno en la mayoría de procesadores y plataformas así que como ven el rendimiento es muy bueno y visualmente también se ve muy bien así que si querés jugar con este S24 Ultra lo vas a poder hacer de una manera muy buena la verdad que es una experiencia excelente sobre todo con esta pantalla con resolución 1440 que es 2K se ve brutal cualquier contenido dentro de ella así que vamos a continuar un poco por acá como te digo si hacemos alguna baja quedaría la verdad que genial para el video bien gente parece que tenemos a nuestra primer víctima vamos a ver si hacemos alguna baja y si nos terminamos haciendo una baja así que yo creo con esto vamos a ir cerrando este pequeño gameplay con este Call of Duty Mobile para que vean un poco el rendimiento de este Snapdragon 8 generación 3 por Galaxy y la verdad que Call of Duty Mobile va excelente en este hardware es una jugabilidad francamente buena muy estable y la verdad que visualmente se ve espectacular así que vamos a continuar con el siguiente juego de la lista continuamos con PUBG Mobile también juegazo muy jugado dentro de la plataforma de dispositivos móviles lo vamos a ejecutar rápidamente vamos a ver cuánto tiempo tarda en abrir este juego así que vamos a esperar un poco más a que termine de cargar ya te voy recordando que te suscribas al canal compartas el video con tus amigos y comentes aquí abajo lo que quieras que es totalmente gratuito y con algo tan simple me ayudas a que este canal siga creciendo así que ya debería terminar de cargar bastante rápido la verdad es una locura los tiempos de carga vamos a irnos acá a configuraciones luego a gráficos y audio y fíjense que lo tenemos en esta calidad lo tenemos en FPS es Ultra HD y en tasa de cuadros en Ultra también está todo a lo máximo que da no se puede poner más alto de lo que ya está así que prácticamente lo estamos corriendo en Ultra así que bueno me voy a meter a una partida de Battle Royale y una vez que esté dentro de la partida vamos a continuar con el video bien gente estamos cayendo en Pochinki que es donde hay más problemas por así decir así que vamos a comenzar con este gameplay y fíjense que detalle en el lado izquierdo de la pantalla que tenemos el contador de fotogramas por segundo y en esta calidad lo limita a 41 fotogramas por segundo y no se mueve de ahí son 41 fotogramas por segundo así que quizás bajándole un poquito más los gráficos quizás en alto aumente la cantidad de fotogramas por segundo pero miren que que detalle así que vamos a continuar un poco por aquí vamos a ver si hacemos alguna baja lo dudo pero vamos a ver si tenemos un poco de suerte no consigo ningún arma increíblemente visualmente el juego se ve espectacular y en esta pantalla con resolución 1440p también se ve brutal recuerden que el video está grabado a 1080p60 me gustaría grabarlo a mayor resolución pero no puedo para que vean la fluidez de este juego no estaría encontrando ningún arma impresionante pero la verdad que visualmente se ve espectacular la verdad vamos a continuar un poco por aquí creo haber escuchado a alguien y la experiencia la verdad que es muy buena a pesar de que son 40 fotogramas por segundo son estables y es bastante fluido la verdad no tengo ninguna queja con él aún así un hardware con este potencial yo creo que debería tirar un poco más en cuanto a fotogramas por segundo pero la verdad que la jugabilidad digamos es muy muy buena lo mejor de todo son los gráficos se ve muy bien el juego vamos a continuar un poco más por aquí creo que mis compañeros ya se encargaron de algunos de los enemigos y tal pero acá hay un arma menos mal vamos a continuar un poco más por acá y si hacemos alguna baja quedaría muy bien para el gameplay la verdad como te digo jugabilidad muy buena si los compañeros acá se bajaron a dos vamos a ver que tenían estos de aquí y la verdad que excelente si nos hacemos una baja ahí está ya vamos cerrando este gameplay fíjense por acá va excelente la verdad vamos a cambiar de arma y creo que escuché a alguien más por aquí si no me equivoco me parece que era el compañero a ver ya si nos hacemos una segunda baja ya cerramos el gameplay de la mejor manera posible vamos a ver si continuamos un poco más por acá la verdad que se ve muy bien el juego espero que se esté viendo bien también en cámara como te digo con esta pantalla 1440p es una locura los detalles del juego yo creo que ya está bien con esto así que vamos a ir cerrando el gameplay por aquí y vamos a continuar con el siguiente juego de la lista la verdad que una jugabilidad muy buena y visualmente también se ve muy bien aunque me llama mucho la atención que en eso está usando al máximo todo el potencial de este hardware así que vamos a continuar con el siguiente juego continuamos con el siguiente juego de la lista estos tres últimos juegos me había olvidado de añadir Call of Duty Wars un error garrafal estos tres últimos juegos son los más exigentes vamos a comenzar con Genshin Impact que también tiene un motor gráfico muy pesadito muy exigente vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar con esta tecnología de almacenamiento interno UFS 4.0 ahí va a cargar algunos datos de inicio de sesión y tal vamos a esperar un poquito más le vamos a dar en empezar y debería a comenzar a cargar vamos a ver cuánto tarda nuevamente te recuerdo que te suscribas al canal y comentes aquí abajo lo que quieras le vamos a dar en empezar cargó muy rápido me llamó la atención eso menos mal que no había ninguna actualización ni nada porque si no me arruina básicamente el video bien vamos a continuar un poco por aquí ahí tendría que terminar de cargar es una locura lo rápido que carga esto ya terminó de cargar nada increíble vamos a irnos directamente acá a la configuración gráfica no acá no quería ir acá configuración gráfica la ruedita de ajustes y lo tenemos en gráficos personalizados pero está todo básicamente en muy pero muy alto como ven fíjense por acá tenemos todo en alto fotogramas por segundo a 60 todo en alto todo 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 en alto y vamos a ver cómo rinde un poco fíjense acá al lado izquierdo tenemos el contador de fotogramas por segundo y el uso de la CPU y de la GPU aquí se está usando un poco más el potencial de el hardware de este S24 Ultra fíjense acá vamos a testear un poquito y la verdad que jugabilidad excelente fíjense 60 fotogramas por segundo estables y la verdad se ve brutal este juego brutal se ve gráficamente es una verdadera locura yo no no juego mucho este juego generalmente lo uso para los test de rendimiento pero hay que admitir que gráficamente es una locura como se ve fíjense los modelos y tal se ven en alta resolución y como te digo en esta pantalla 1440p resolución 2K básicamente se disfrutan muchísimo la verdad estos juegos vamos a continuar un poco más por aquí vamos a ver si cargamos también un poco más el tema de la gráfica ustedes me dicen que me vaya a algunos ciertos lugares en específico donde hay más carga gráfica pero la verdad que no conozco mucho este juego así que vamos a estar testeando un poco por aquí me interesa un poco que vean un poco el rendimiento me interesa un poco que vean el rendimiento y la verdad que la jugabilidad es excelente muy buena muy fluido y visualmente también es una verdadera locura como se ve este Genshin Impact así que esto fue un poco el test de rendimiento con Genshin Impact yo creo que ya está la verdad lo vas a poder ejecutar sin ningún tipo de problemas así que vamos a continuar con el siguiente juego de la lista continuamos con Call of Duty Warzone este juego últimamente ha hecho mucho ruido vamos a proceder a ejecutarlo rápidamente este tiene un motor gráfico también muy exigente y también le falta mucha optimización ya lo van a ver a continuación vamos a esperar a que termine de cargar espero que no haya ninguna actualización no parece que no hay ninguna actualización ahí está iniciando sesión y vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar ya entró al juego parece si parece que ya entró al juego está recuperando algunos datos del perfil en línea y demás pero va bien por ahora ahí está ya terminó de cargar vamos a ver en qué configuración lo tenemos ahí está cargando las texturas vamos a irnos a gráficos y lo tenemos también en personalizado pero fíjense que está todo al máximo lo tenemos incluso hasta objetivo de FPS lo tenemos deslimitado y en resolución alta este dispositivo el S24 Ultra entró como los dispositivos que son compatibles con los gráficos en alta resolución ya descargué los gráficos en alta resolución lo estás viendo a la máxima calidad gráfica que se puede configurar este juego así que vamos a entrar a una partida nuevamente hacemos un pequeño corte y ya cuando estemos dentro de la partida les muestro cómo rinde este Call of Duty Warzone en el S24 Ultra bien gente estamos cayendo vamos a comenzar con este pequeño gameplay con Call of Duty Warzone y la verdad que va muy bien pero fíjense que detalle que lo tenemos limitado a 30 fotogramas por segundo la verdad que me llama mucho la atención yo no sé si le falta un poco de optimización al motor gráfico de este juego pero bueno podríamos decir que está a la máxima calidad posible visualmente se ve muy bien la verdad eso hay que admitirlo pero me llama la atención que un hardware con este potencial esté limitado a 30 fotogramas por segundo fíjense por acá tenemos a nuestra primer víctima y nos terminamos haciendo una baja a ver si podemos hacernos una baja si nos terminamos haciendo una baja me da mucho la atención que nos tire solamente 30 fotogramas por segundo con un hardware con este potencial así que vamos a continuar un poco por aquí y la verdad que bueno la jugabilidad es buena 30 fotogramas por segundo estables al menos y bueno estás viendo un poco cómo es el rendimiento con este Snapdragon 8 generación 3 for galaxy como te digo me llama la atención que sólo pueda tirar esto de todos modos fíjense que la GPU está prácticamente al 100% o sea que está dando todo de sí básicamente vamos a ver si nos curamos un poco porque ya nos han hecho bastante daño pero bueno esto es un poco el rendimiento que ofrece este dispositivo la verdad que es jugable queda básicamente la duda de si es un problema de optimización del juego o es lo máximo que puede tirar este hardware así que vamos a continuar un poco más por acá como te digo gráficamente se ve muy bien y encima de esta pantalla 1440p también los detalles son realmente alucinantes y vamos a continuar un poquito por acá a ver si encontramos alguien más para hacer otra baja más creo que ya llevamos dos bajas y ya llevamos dos bajas 30 fotogramas por segundo estables lo cual es bueno vamos a ver si encontramos otra arma por acá es increíble que no encontremos ni una sola arma será que tengo tanta mala suerte a ver bueno encontramos un poco más de blindaje que nos lo vamos a aplicar y acá me parece no no son más armas vamos a continuar por aquí si acá tenemos un arma menos mal y ya con esto vamos a salir al exterior un poco para ver cómo se comporta mundo abierto creo que acá hay alguien dando vueltas si no me equivoco a ver alguien cerca me parece vamos a continuar un poco más por acá la jugabilidad es buena por lo menos son 30 fotogramas por segundo estables como te digo y también visualmente se ve genial continuamos por aquí aquí tenemos nuestra próxima víctima vamos a ver si podemos hacer alguna baja bueno somos bastante bancos la verdad vamos a ver si podemos hacer alguna baja increíblemente nos hicimos una baja gente no puede ser y yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando la verdad que el rendimiento es bueno podría ser mejor me llama mucho la atención que no tire más este hardware y 30 fotogramas por segundo en esta calidad gráfica básicamente está prácticamente en ultra o en alto por lo menos y esto es un poco el rendimiento que ofrece el snapdragon 8 generación 3 por galaxy así que vamos a continuar con el siguiente juego de la lista continuamos con el siguiente juego de la lista y ese es Fortnite también un juego que es muy exigente dentro de la plataforma de dispositivos móviles este juego tiene un motor gráfico también muy pesado se trata de Unreal Engine si no me equivoco 5 y también vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar en llevarnos a la pantalla de inicio del juego y vamos a ver en qué configuración gráfica lo tenemos a este Fortnite en el S24 Ultra este si tarda mucho más en cargar es mucho más pesado incluso para el S24 Ultra también es un juego muy pesado que va a exprimir todo el potencial de este dispositivo bien vamos a irnos aquí al ajustes vamos a ir a configuración gráfica ahí lo tenemos velocidad de fotogramas por segundo lo tenemos a 60 fotogramas por segundo he usado muchas configuraciones y 60 es lo mejor lo tenemos preestablecido de calidad de gráficos en alta y en resolución lo puse al máximo para que tire también todo lo que y lo demás también lo tenemos básicamente todo en alto tenemos todo activado fíjense acá en gráficos también alto calidad gráfica la tenemos en alto y en gráficos avanzados también mostrar FPS para que vean un poco los fotogramas por segundo vamos a cerrar aquí vamos a irnos directamente al modo Battle Royale vamos a ir a jugar y cuando estemos dentro de la partida continuamos con el video y bien gente acabamos de caer en una parte del mapa que no conozco no juego mucho Fortnite ni siquiera en ninguna plataforma pero vamos a ver cómo rinde y la verdad primeras impresiones va excelente fíjense que acá en el contador de fotogramas por segundo que lo tenemos del lado izquierdo tenemos 60 fotogramas por segundo estables y la verdad que gráficamente también se ve muy bien lo tenemos en gráficos altos y también la jugabilidad es francamente buena creo que tenemos a alguien cerca si no me equivoco lo cual es un problema porque no tenemos ni un solo arma aquí tenemos algo vamos a ir armados y como te digo la jugabilidad muy buena gráficamente se ve brutal y me llevo a pensar que el motor gráfico de el Call of Duty Warzone no sé si está tan bien optimizado porque esto se trata de Unreal Engine 5 que es un motor gráfico también muy exigente y fíjense que lo tenemos en alto y tenemos alrededor de unos 60 fotogramas por segundo estables que no están para nada mal así que vamos a continuar un poco más con este gameplay vamos a ver si hacemos alguna pequeña baja quedaría muy bien para el juego quedaría muy bien para el video perdón y si nos terminamos haciendo una baja increíblemente vamos a continuar un poco más por aquí y la verdad que como te digo gráficamente se ve brutal y va de sobra este hardware con este Fortnite así que vamos a continuar un poco más por acá jugabilidad excelente más o menos 60 fotogramas por segundo relativamente estable tenemos algún bajón hasta 55 fotogramas por segundo pero la verdad es que se ve francamente bien vamos a ver si cambiamos por esta arma de aquí vamos a usar esta tirolina y tenemos a nuestra próxima víctima que está por aquí si no me equivoco a ver uff que mala puntería que tengo hermano a ver uff a ver vamos a ver si hacemos otra baja más quedaría excelente la verdad otra baja más gente no puede ser impresionante vamos a continuar por aquí tenía un arma especial si no me equivoco tenemos otra persona más por acá a ver a ver si nos hacemos una tercera baja quedaría también muy bien tercera baja no te puedo creer impresionante nada es una locura la verdad como funciona este Fortnite fíjense que también visualmente se ve espectacular y la jugabilidad es muy buena también así que Fortnite con este hardware este Snapdragon 8 generación 3 for Galaxy se luce prácticamente no tenemos calor en la parte trasera está bastante controlado el tema de las temperaturas si bien pasamos algunas pruebas sintéticas y bajó bastante el rendimiento bajo condiciones de estrés la verdad que la temperatura es bastante controlada se ve bastante bien creo que nos está disparando alguien por aquí atrás como te digo la temperatura está bastante controlada y es muy estable también el rendimiento vamos a ver si podemos hacer alguna baja no no puede ser otra baja más impresionante a ver si nada si nos hacemos otra baja ya vamos hablando del gameplay porque es una verdadera locura nada no creo nos bajan nos bajan a ver nada no tengo más no tengo más balas a ver nada nos terminaron bajando bueno esto fue un poco el test de rendimiento en juegos con el Samsung Galaxy S24 Ultra la verdad que una verdadera locura el rendimiento que ofrece este dispositivo han logrado correr hasta GTA 5 en este hardware para que vean la potencia que tiene es una verdadera locura es alucinante lo que hemos llegado en cuanto a tecnología así que vamos a ir cerrando el video de hoy y bien gente ya hemos llegado al final del video espero que les haya gustado como siempre no se olviden de suscribirse al canal comentar acá abajo lo que quieras dar un me gusta y compartir el video con tus amigos que es algo totalmente gratuito y con algo tan simple me ayudan a que este canal siga creciendo mi nombre es Tomás te voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales y ya sabes donde nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!